El objetivo de estar el día de hoy aquí en la escuela, en la preparatoria federal Lázaro Cárdenas es precisamente porque estamos estableciendo un convenio de colaboración para lo que es este evento. Con esta vestimenta de camuflaje salen del vestidor con mi marido y en ese momento mi marido me hace una seña que me regrese a la cama y entonces ya salen con todos ellos cuando yo veo que... María Elvia Amaya de Hank llegó a su residencia en la que tuvo que esperar aproximadamente 10 minutos para poder ingresar a ella. Posteriormente fue recibida por el grupo legal de la familia Hank Rohn. Antes de su entrada manifestó desconocer el por qué ampliaron el término de retención de su esposo. Sin embargo, se encuentra optimista de que esto se va a resolver para bien. Gracias. Y ahorita están armando el expediente, que es lo que nos va a dar ya el resultado definitivo. No me han dicho cómo va. Únicamente me dijeron que iban a tardar como una hora, hora y media, pero ya llevan alrededor de dos horas armando el expediente. Dos horas ha dado nada de lo que ellos pensaban que podrían encontrar. No hay armas ni siquiera de adorno, no hay ninguna sustancia ilegal. Entonces... Pues confío en que saldrá libre porque todo lo que se ha venido presentando es más a su favor que en contra de buenas. Lo noté con ánimo, triste, por supuesto. No le noté, vamos, una preocupación mayor. Él está muy confiado en que esto va a salir todo bien. Estuve con él por espacio de tres horas. Ahorita voy a volver a verlo, con el favor de Dios. No sé a qué horas del día, pero lo haré. Y lo veo bien. Lo veo tranquilo, como es él. Ustedes ya lo conocen. Platicamos mucho de lo que había sucedido, de cómo estaban los niños. Y pues fue todo realmente. Todo se dio de una manera muy agradable. Y no nada más eso, sino que vamos a poder estar en comunicación para en un futuro ver qué se puede hacer en un acercamiento entre las dos fundaciones. Pero las estadísticas de la gente que se ha hecho el tratamiento drástico son muy buenas y son así de muchísimos años. Y yo afortunadamente ya alcancé todos los niveles necesarios. Entonces yo creo que voy a dar plata por un buen rato. La noche del viernes fui elegida candidata por otro compañero de la zona costa. Invitación que si bien agradezco, decliné por tener la firme certeza de que una fórmula integrada por dos habitantes de Tijuana no tendría la representatividad y arraigo que los periodistas necesitamos para llevar a nuestro partido a la victoria. Humbert Negro bajó del asiento del conductor y dio la vuelta para abrir la puerta del copiloto donde venía María Elvia Maya de Hank. Hace una ponencia que les interese a lo que ellos profesionalmente se dedican. Lo que he estado haciendo es pedirles que me den sus inquietudes de cómo podrían hacer ellos mejor su labor como profesionistas. De la confiosa votación que está desde temprano, hablaron de que empezamos un poquito tarde, pero eso nunca se había hablado. En la elección de este primero de julio, María Elvia Maya de Hank ganó un sitio en el Congreso de la Unión al entrar como diputada plurinominal a la nueva legislatura. Me siento con mucha ilusión, es algo en lo que incursiono, que es totalmente nuevo para mí, pero que sé puedo desempeñar. Es algo que siento que para mi forma de ser definitivamente puedo beneficiar a Baja California, que es lo que más me interesa. No te ausentas toda la semana, te ausentas realmente dos días. Yo creo que organizándote, organizándose ellos, que ya también entienden muy bien la situación que lo hemos platicado, yo creo que no tendremos mayor problema.